¡Vueltame el instrumento! En Villa del Carmen de Capira ¡Se forma la demencia! ¡Ah! ¡Ofi, ofi, ofi! Ese era el lugar en el que todos me están hablando Se forma la demencia ¡Ofi, ofi! Bajando, bajando Villa del Carmen ¡Ofi! Ese es mi que... Joron Elsa Y... Con la promoción de cubetazos De Atras Golden 6 más 1 ¡Como me de his kids! Este viernes y sábado Joron Elsa En Villa del Carmen de Capira Presenta La promoción de cubetazos De Atras Golden 6 más 1 Todo esto y más Acompañado de la atención De nuestras lindas azafatas Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso La música la pone DJ Jose 507 Y DJ Donnie Warrior Ya lo sabes Síguenos en Instagram Arroba Joron Rayita Bajo Elsa Con la promoción de cubetazos De Atras Golden 6 más 1 Y muchas sorpresas D Santiago de Capira En el niestino de 지doa Ya lo es Kéco Lo has Lament No